Música Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 Estamos en Villa Gesell hoy, al aire libre, en el hotel de Arepampa No hay tanto viento Fantástico Hermosa noche Vamos a hablar de profetas, de adivinos, de astrólogos y de presagios Un presagio es una señal que anuncia un suceso del futuro De modo que para creer en presagios hay que creer también que el futuro ya está determinado Que es inevitable Nosotros solemos creer en los presagios a veces Y también creemos a veces en los adivinos, en los astrólogos, en los clarividentes Ahora cualquiera es adivino Y pronostica guerras, catástrofes y buenas cosechas en las revistas Sin que nadie le pida cuenta luego de sus desaciertos Desaciertos 2017 Por el profesor astrólogo fulano de tal un libro Es fácil ser adivino en estos tiempos de impunidad Pero ser adivino en la corte de los poderosos del Renacimiento, por ejemplo No siempre es tan sencillo Galiotti era el astrólogo oficial de Luis Undécimo de Francia Es decir, antes del Renacimiento Predijo a este rey la muerte de su favorita Marguerita de Sassinage Y una semana después la muchacha se vio atacada por un mal desconocido Y se murió nomás Y Luis se enojó con el astrólogo Y dio orden de que lo arrojaran por una ventana Muy bien Arroje melón por una ventana, dijo Cuando lo llevaban para tirarlo, para defenestrarlo El rey le dijo a Galiotti Tú que pretendes ser hombre tan hábil Y que te pronuncias sobre la suerte de los demás Dime cuál será la tuya Y cuánto tiempo te queda de vida ahora Ya lo estaban por tirar por la ventana Y el astrólogo respondió Señor, moriré tres días antes que vos Y Luis Undécimo aterrado Suspendió el lanzamiento por la ventana Y dio orden al instante De que Galiotti fuera bien atendido Y que no le faltase nunca nada Un día de 1509 Enrique VII Se enteró De que un astrólogo había vaticinado Que el rey moriría dentro de aquel año O sea, el Enrique VII de Inglaterra Furioso digo Porque no hubo siete Enriques en Francia Quedaron en cuatro El caso es que Se enteró el rey De que un astrólogo había vaticinado Que moriría él dentro de aquel año Entonces se puso furioso Imagínense Lo mandó a llamar al tipo Y le dijo con la misma voz Incluso del rey anterior Si es que eres tan hábil En predicciones Dime si puedes ¿Dónde te encontrarás En las próximas navidades? Y el astrólogo No supo qué contestar Este era más que dado Entonces Habló de nuevo el rey Yo como son los reyes Cuando el astrólogo No le contesta a nadie Hablan de nuevo Y le dijo Os demostraré que soy Tan buen astrólogo Como vos Estarás en la torre de Londres Preso Y lo mandó en cana Pero Aquí la historia termina Con que los dos Acertaron Enrique murió En aquel año 1509 Y el pobre astrólogo Estuvo preso en la torre En las navidades Que siguieron En realidad Todos sabemos Que vamos a morir Pero no sabemos Cuando ¿No? En las guerras En la política En la economía Lo decisivo Suele ser el cuando Los acompañantes Del emperador Carlo Magno Digo yo Eran Enormemente Sensibles A los presagios Era Una corte Que se pasaba Mirando el universo Para ver Si con símbolos Emblemas E indicios Podían descubrir El porvenir Tres años antes De la muerte De Carlo Magno Aseguraban Que habían comenzado A manifestarse Infinidad de signos Excepcionales Que no dejaban Duda alguna En su séquito ¿No? Sobre la inminencia Del instante Decisivo Alguien las especificó Dijo Mire Han pasado Las siguientes cosas Una mancha Apareció en el sol Un pórtico Que se había derrumbado El incendio De un puente En Maguncia Un accidente De caballo Y una Inscripción Honorífica Donde la palabra Príncipe Se había vuelto Ilegible Dicen Que de ninguno De aquellos presagios Hizo caso Carlo Magno Los consideró Con desprecio O fingió creer Que no aludían A él Sin embargo Eso no impidió A Carlo Magno Que tomara la precaución De hacer un testamento Poco después De estas señales Para certificar La perspicacia De algunos Carlo Magno Murió A muchos hombres Les ha gustado creer Que el futuro Está con nosotros De algún modo O que El pasado Aún no se ha ido Completamente Esa clase de hombres Cree En la posibilidad De los vaticinios Y en el extremo Opuesto Están los deterministas Intransigentes El marqués De Laplace Decía Que conociendo Exactamente La situación De cada uno De los átomos Del universo En un momento dado Podía uno Deducir El pasado Y el porvenir Tal vez se trata De una superstición No muy diferente De la que profesan Quienes creen Que cada suceso Del universo Es el preanuncio De otro Que cada cometa Es el exordio De una desgracia Que cada estrella fugaz Antecede Al cumplimiento De un deseo Hoy sabemos Que no sabemos mucho Que el universo Puede ser determinista O indeterminista Los objetos cotidianos Y los planetas Se mueven De manera previsible Pero Las pequeñas partes De esos planetas Las partículas Los átomos De que Está hecho el mundo Son más bien Una lotería Yo creo Que el mejor presagio Es El presagio Artístico Un verso En el primer acto De una obra Es señal De la tragedia Que ocurrirá En el último El arte Más que la causalidad Relaciona El vuelo De los pájaros Con el desamor Y el abandono La jactancia De un general Afortunado A lo mejor Un general Que ha ganado Una batalla Implica La premonición De su ruina El espectador Astuto Va al teatro Y ve Que el personaje Que hace De un general Que ha ganado Una batalla Dice Soy más poderoso Que el mismísimo Zeus Y le dice A la mujer Que tiene al lado Probablemente La mujer amada Va a saber Que se muere Porque Está entrenado Ese espectador En estos recursos Del arte Y el presagio Es antes que nada Un recurso Artístico Y yo creo Que en esos presagios Debe creerse Cuando uno Escucha Llegabas por el sendero Sabe Que ese es el presagio De un engaño Que es el presagio De un amor desgraciado Es el presagio De la ausencia Llegabas por el sendero Y ya sabés Que se va a ir De algún modo La tipa En esta misma noche Yo termino Este informe Sobre presagios Con un presagio Con un presagio Que dice Solamente esto Volveré Un Dos